El otro día, visitando la granja de un amigo, estaba desmontando ya el gallinero y tenía una serie de tolvas que son para dar el pienso a las gallinas que las iba a desechar. Yo le dije, trae esas tolvas porque aquí en Bricomanía sabemos reciclar el material y pensé que podrían ser una opción perfecta para realizar unas jardineras colgantes. Bien, tenemos tres tolvas, tolvas galvanizadas, y lo primero que vamos a hacer es realizarles el agujerito de drenaje. Tened en cuenta que estas tolvas están pensadas para que el pienso vaya cayendo progresivamente y por eso en la parte de abajo tenemos esta pequeña inclinación. Por tanto, ¿dónde vamos a hacer los agujeros? En todo el perímetro, que es el punto más bajo, es donde se va a ir acumulando el exceso de agua. Por tanto, con una broca de metal, en la periferia vamos a realizar unas cuantas incisiones para asegurar que el exceso de agua, cuando ya estén las tolvas plantadas y bien floridas, ese exceso de agua salga sin ningún problema. Bien, con esta última ya tenemos el drenaje asegurado, metemos la parte superior, la fijamos con los soportes, que ya vienen a medida, así ya queda bien enganchado, y ahora llenamos la tolva, no de pienso ni de grano, sino de sustrato. Buen sustrato. Y ahora vamos con la plantación. En la parte superior vamos a colocar una planta que tenga un porte así, grácil, tipo gramínea, y en este caso, este maravilloso carex va a ir perfecto. Tener en cuenta que los carex son gramíneas permanentes, estas en concreto tienen una variegación donde el centro de la hoja es amarillento y todo en la periferia es verde. Ya veis, y esta es la flor típica del carex. Una vez que se pase la floración hay que podar esa flor. Introducimos y luego lo que nos aseguramos es que la mitad de las hojas pasen por debajo del agarre, para que quede en una posición central perfecta. Y aquí, casi como si fuésemos peluqueros o peluqueras, ponemos todos los pelos del carex a la perfección. No me digáis que esto ya no empieza a coger forma. Bien, pues en la parte de abajo vamos a meter color y lo vamos a componer utilizando prímulas. El cepillón lo tenemos que presionar ligeramente porque la base es bastante estrecha. Ahora, así, y al lado de cada una de las prímulas que vamos a ir colocando, un ficus repens, para conseguir mayor porte colgante. Tener en cuenta que toda esta composición va a estar suspendida. Suspendida gracias a estas maravillosas horquillas, que luego colocaremos en mitad de un prago. Pero vamos a culminar esta composición incorporando más primaveras. Ya veis que de una estructura cualquiera podemos suspender esta tolva a modo de cesto colgante. Nosotros vamos a crear nuestra propia estructura y para ello nos vamos a basar en estos tallos, en estas ramas de avellano que tienen esta horquilla, a modo de tirachinas gigante. Pero sin inducir a la violencia, que somos gente de paz, vamos a colocarlas en medio de un prago que está florido. Utilizando esta estaca de guía, hemos realizado el agujero donde vamos a introducir ahora la horquilla. Tener en cuenta que la horquilla, al no tener una base donde poderle dar con la porra, necesita tener una referencia de agujero donde ya entra y queda bien rígida. ¡Que viva la primavera! A que ganas teníamos de que hiciese sol, de que llegase ya el buen tiempo, de que los prados empezasen a florecer. Este en concreto, con todos los dientes de león, en plena floración, es una maravilla. O sea que viva la primavera y gracias diente de león por florecer y tener ese amargor que es tan bueno para el hígado. ¡Venga, nos vemos!